muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero hablaros de unos nuevos pasantes que empezamos a utilizar estos días y no son señalos nuevos en el mercado ya llevan tiempo comercializándose pero sí que son nuevos para mí no lo había usado nunca y además también estoy utilizando paseantes que ya he utilizado en colores distintos por ejemplo este pachinko es un color nacarado que ahora lo veréis más de cerca como os decía pachinko 85 en nacarado espectacular como veis cuando estrelló varios tonos increíble el holográfico que tiene espectacular este todavía no lo hemos vale lo tengo pendiente de mojar ese pm 75 en un color nuevo que he cogido este de negro y transparente lo he tuneado un poco con los triples en rojo ya lo hicimos con un spm que me dejó el amigo la y yo world fishing vale el rosa y blanco con lunares lo habréis visto lure fishing también vale pues lo tuneamos lo tune yo me lo dejó unos días para probarlo vale y le cambié las poteras se las puse en roja y la verdad que quedó espectacular señuelos y bueno quería hacerlo en este también y no aún tampoco he tenido tiempo de poderlo estrenar el balón d'or de más país vale bueno en esto para lo que no lo sepáis 85 milímetros y 7 gramos balón d'or este eran creo que eran 55 igual que el spm o 50 y 4 gramos vale este todavía no lo he mojado es un señor que me gusta mucho pero lo quería en imitación de calmar lo que pasa que bueno pues no quedaba cuando fui a comprarlo y ya lo cogeré la peculiaridad de este paseante hundido vale es que si lo veis de frente tiene la misma forma que una punta de darti vale entonces tiene un fifa muy marcado me gusta mucho el movimiento que tiene y nada le daremos caña aunque este color la verdad que no me termina de convencer mucho pero bueno al que le tiene que gustar los colores no es a uno sino a los peces siempre nos fijamos por el color que más nos gusta a nosotros por ejemplo en este caso este color es el que realmente me gustaba y quería comprar desde un principio cuando fui a buscarlo no lo había compré este que no me gustaba nada y bueno ya habéis podido ver los resultados en los vídeos anteriores si no os lo dejo enlazado aquí arriba nos vamos a centrar en estos dos señores lo que son los que le he estado dando vale este primero en transparente con los puntos negros es el es de la casa duel vale es el hardcore lg sinking pencil vale yo lo llamo lg simplemente el light game vale el lance ligero son 50 milímetros y 4 gramos vale no tiene nada que ver con el ballon d'or porque este el cuerpo es más redondito más rechoncho el movimiento es más parecido al sp 55 con la diferencia de que este además de pesar más que son 4 gramos tiene también transferencia de peso por lo cual se lanza muy muy bien vale y la verdad es que me ha dado muy buenos resultados y unas cuantas alegrías os las dejo para que vamos allá es un putazo a estos señuelos ¡Buenos días! ¡Picada! En la misma orilla, ¡vamos! A ver qué es lo que es. Es puré, creo. Bueno, pues esto es lo que... ¡Uff! Se soltó. Esto es lo que están persiguiendo a los pepecillos que hay en la orilla. Vamos a ponerlo en la agüita. Venga, ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Está claro que el dúo les gusta. A ver si no se suelta. Otro murelito. Este no se ha soltado, viene muy bien clavado. Lo han bocado perfectamente. Lo han bocado perfectamente. Lo han bocado perfectamente. Lo han bocado perfectamente. ¡Ah! ¡Picada! Mira que muy cerquita. Un granito. ¡No! Pero cada vez más se abredece. Cada vez más se abredece. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Recogiendo lineal! ¡Recogiendo lineal! ¿Esto qué es? No me lo puedo creer... ¡Un calamar! ¡Un calamar! ¡Suscríbete al canal! ¡Menuda sorpresa! ¡Se soltó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Papo! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí se fue! No sé si no me equivoco es otra Lo hagamos puré No jure ¡Pure listo! Y al agua Vamos a probar el SPM rosa del amigo Ladillo tuneado con las botellitas en roja A ver qué tal Yo creo que es un señuelo o para pescar de noche más propicio me refiero o para pescar de noche de noche o un día de aguas turbias tiene que ser espectacular porque se ve flipando se ve brutal el color ¿Estás picada? Yo sabía que tenía que ir ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! 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 Esto tuneado Ya se lo he devuelto a Ladillo así que no os lo he podido enseñar El siguiente señuelo que quiero enseñaros este ya es más conocido este es el G&G ¿Vale? en miniature son 48 milímetros y 6,8 gramos ¿Vale? Esto es un misil se lanza más con GIF incluso ¿Vale? Parece completamente macizo pero no tiene un poquito tiene una bolita dentro hace un rating muy suave no sé si podréis oírlo ¿Vale? y es una pasada como se lanza la verdad que ha sido un gran descubrimiento este señuelo y nada vamos a verlo en funcionamiento ¡Vamos! 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 Otra vez. Desde luego este señuelo irá mejor cuando haya luz por los brillos y tal. La verdad es que es un gustazo como se da. ¿Y nada o jeje? Pura el hito. No podía ser otra cosa. No se termina de ir. Ahora sí. De acuerdo. El movimiento que trae no me gusta mucho. No me gusta mucho el movimiento que trae. No es mejor traerlo así. Tipo allí. Efectivamente. Se soltó. Venga, vamos. El chiquillo que está al otro lado. Ahora. Bueno. Con la recogida para el EIG no puede ser demasiado. Viene haciendo cosas extremas. Sí. Definitivamente es la mejor recogida. Tipo allí. Es la que más casos le hacen. No. No iba la cosa de Burel. En esta playa ya se ha echado. Chiquillos para allá. No le he pasado ya a los Burel. Para acostar. Todavía no se ha ido. Todavía no se ha ido. Veo el chiquillo que es para el otro lado. No se que es porque no tira. Pero hay una araña. No se que es porque no tira. Pero hay una araña. Me parece un calamar. Otra vez. Me parece un calamar. Otra vez. Voy a ver si hay un cabezazo de pescado. Una araña. Ya decía yo. Estas están pequeñas. Me dan más miedo que las grandes. Ahí tienen las espinas. Y esas que hay ahí negras. ¿Por qué me dan más miedo? Porque se pueden escurrir fácilmente de la pinza. Y darnos un buen susto. Madre mía. Encima. No vea como viene clavada. Vamos a soltarla. Paso. Mire ahí. Se va. Vamos a picadón. Esto sí es por el crema Oh, se ha soltado Se ha soltado aquí mismo, tío Bueno, estoy casi seguro que era un puré, ¿no? Siempre mola verlo Vamos a poner mi fío un rato Ahí va Vamos, picada Se dice no es para allá Ahorita la pinta de que es un puré Ha picado bastante lejos Oh, se soltó, justo aquí Al apretarle para sacarlo Vamos, picada Súper lejos Están los jureles súper lejos comiendo La verdad que es que es un descubrimiento brutal No, 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 no Ahí se fue Uf, como un radio Vamos para atrás Está muy lejos Vamos Cada lanza de uno Se soltó Se soltó Bueno, bueno El loro Microjurel Enbocado Viene Enbocado Fijaos qué precioso Yo creo que venía el señuelo en realidad Bueno, bueno Fijaos Herrerita con el jeige Que chiquitillo Vamos a la guipa Bueno amigos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Déjenme un buen like No olvidéis suscribiros Y echad pendientes Que se vienen nuevas sorpresas Y no algún dosis Un saludo Muy buenas festas ¡Gracias!